Hola chicos, acabo de comprar un micrófono para mi sobrina en el líder de pajaritos, ahí está la boleta Esta es la marca, Kidzine, y miren Chúpame la corneta Chúpame la corneta Eso es lo que dice el juego para un bebé, para un niño de 12 meses Mira Chúpame la corneta Chúpame la corneta Qué horrible Hola chicos, acabo de comprar un micrófono para mi sobrina en el líder de pajaritos, en el líder de pajaritos Chúpame la corneta Chúpame la corneta Chúpame la corneta Chúpame la corneta Esto es lo que dice el juego para un bebé, para un niño de 12 meses Chúpame la corneta 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 Gracias.